La política sanitaria que ha llevado adelante el gobierno del doctor Gilín Fran determinó que hoy podamos tener un estatus que nos habilita a este tipo de eventos. De la misma manera que nos habilita a tener la presencialidad plena en nuestras aulas con el inicio de las clases. Cada vez que uno se vacuna se protege así, pero también protege a sus congéneres, a sus familiares y a sus comprovincianos. Hay casos muy puntuales en el que, como todos los años, hay que ajustar docentes que justo se enferman, hay que reemplazar con las listas de puntaje a la suplencia. Pero la verdad que muy bien, con la inauguración de dos nuevos edificios, durante este verano se terminaron de acondicionar y las obras de construcción de alrededor de otros 30 edificios más. Así que estamos en esta dinámica de priorización de la educación para los formoseños y las formoseñas que nos ha indicado el gobernador Infram como una prioridad absoluta.